Lo que también queríamos aclarar es acerca de la campaña, de lo que veníamos haciendo nosotros por el colectivo Norte, que eso había quedado más o menos así como pausado, pero nosotros juntamos, a través de una página que se llamaba change.org, juntamos firmas de toda la comunidad de San Carlina, en la cual cada uno dejaba su nombre, su documento, y tenía que poner una razón por la cual estaba de acuerdo con nuestro proyecto, o sea, una queja... Con nuestra petición, digamos. Una queja sobre el colectivo. Nosotros imprimimos todas esas firmas y se las entregamos al diputado provincial Leandro Busato, que la entregó en la Cámara de Diputados. Así que ya tiene mesa de entrada en la Cámara de Diputados, ahora cuando se retomen las sesiones van a tratar el tema. Porque nuestra petición iba hacia el gobernador de la provincia, hacia el director de transporte, el secretario de transporte, que eso era bastante importante porque ahí es donde está todo el tema del monopolio y la concesión hacia la empresa del norte, que no hay concesión para otras empresas, y también hacia la Defensoría del Pueblo. Entonces, nos pareció importante llevarlo a la Cámara de Diputados y conseguimos que un diputado provincial nos dé la oportunidad de pasarlo por mesa de entrada, así que ya tenemos el papel con la firma de que se recibió en la Cámara de Diputados y ahora cuando se retomen las sesiones vamos a tener más información sobre eso. Claro. Un problema que tenemos todos. Que tenemos toda la gente de Matilde, la gente de todos los tres de San Carlos. Exactamente. Y qué bueno que hayan podido justamente tener este alcance, esta llenada, porque a veces uno dice, bueno, queremos ir directamente a quien corresponda. Vamos, obviamente, a los políticos, a los funcionarios de turno. Y a veces tampoco... Tampoco, no, porque este problema nosotros cuando empezamos a analizarlo, sí, nos dimos cuenta de que era un problema que trascendía a los gobiernos, porque venía desde siempre antes con la empresa El Serrano, que después se terminó haciendo la concesión hacia la empresa del norte, pero que vendría desde lo mismo con distinto nombre. Y entonces, por eso tratamos de ir un poco más a fondo, pero no desde nosotros como agrupación, sino desde la gente. Desde la gente. Siempre invitando a la gente de que pueda participar y de que pueda hacer su reclamo, porque lo hemos visto, lo hemos observado en Facebook y en varios medios, que particularmente cada uno hacía su descargo por las malas situaciones y el mal estado a veces del colectivo o los horarios que no cumplía. Claro, seguramente. Y además que mucha gente lo usa para trabajar. Para trabajar. Sí, sí, esa es más o menos una de las cosas que nosotros planteábamos en la petición, porque había un montón de gente que nos decía a nosotros que perdía el presentismo de una mañana de trabajo o que no llegaba a rendir materia, todo por el colectivo, y que obviamente no es algo justo. Y aparte porque ese es el sentido, ¿no es cierto?, del monopolio del que nosotros nos quejamos, porque uno se tiene que adherir a los horarios del norte, porque no hay otra posibilidad. Y aparte no hay tampoco posibilidad de reprender a la empresa de alguna forma, porque es o viajar con esa empresa o viajar con esa empresa. Sí, exacto. O sea, nuestra obligación como consumidores, en caso de no estar de acuerdo, dejar de consumir el servicio, no podemos hacerlo porque es la única posibilidad de ir a Santa Fe mediante un transporte público. Seguro. Así que este tema también nos va a mantener ocupados. También nos va a mantener ocupados. Sí, también, sí. El 2015. Chicos, bueno, obviamente agradecerles que se hayan acercado a nuestro medio, que hayan dejado la caja para todos los que quieran venir a dejar útiles, y vamos a estar en contacto entonces con las fechas de cierre. Y después, disculpame, también le vamos a informar los otros medios o los otros negocios que se hayan sumado a la campaña. Sí, eso también recargarlo, que se contacte con nosotros. Nosotros vamos obviamente a contactarnos con todas las instituciones que podamos, pero que en el caso de que alguien escuche esto y quiera que llevemos la caja a la institución, que nos manden un mensaje por el grupo de la JP o a cualquiera de los miembros, que nosotros la llevamos con gusto. Que ustedes se la entran.